¿Qué es el derecho a réplica? Haciendo señalamientos y declaraciones sobre el caso, es un irrespeto esas medidas. Entonces, la medida de protección que dicto, esta ley es muy buena, esta ley que protege a la mujer es realmente efectiva y tiene entre las medidas que puede dictar el Ministerio Público que no se perturbe a la persona, a la mujer agraviada, a través del denunciado ni a través de terceras personas. En este acto, que se dieron las declaraciones, Jonathan, a través de su abogado, sigue perturbando a mi representante. Entonces, inicialmente eso, también queremos desmentir que es falso que no haya existido un debido proceso, por el contrario, se le han garantizado todos sus derechos. La investigación duró cuatro meses, ha tenido dos abogados, uno público, uno privado. Durante la investigación, el Ministerio Público pudo determinar que efectivamente se cometió el delito de violencia psicológica, pudo determinar la responsabilidad penal del señor que denunciamos. Y igualmente, existe informe psicológico al respecto que demuestra que efectivamente hay un daño psicológico por la denuncia realizada, por los hechos denunciados, hay testigos. Y en definitiva es eso, o sea, existe un proceso penal con suficientes pruebas que demuestran que la conducta de esta persona que denunciamos efectivamente encuadra dentro de lo que es la violencia psicológica. También es importante destacar que las medidas dictadas de prohibición de salida del país fueron dictadas de manera ajustada a derechos. En este caso en particular, la fiscal cuando la solicitó conjuntamente con esta representación al tribunal pudo demostrar y la juez pudo corroborar que el imputado pretendía irse del país y abandonar el proceso penal que seguimos en su contra, lo que no puede hacer ninguna persona que tenga un proceso penal. Es decir, si uno tiene una causa aquí, debe respetar el proceso, debe esperar que eso termine y a partir de ahí entonces uno toma la decisión de irse o no del país. Pero él declaró públicamente en distintos medios de comunicación de que él se iba en el mes de enero. Pero él no se puede ir porque este proceso judicial va a durar varios meses y tiene que estar constantemente presentándose en el tribunal y el hecho de que él salga del país y pretenda trabajar afuera va a impedir que este proceso llegue a su culminación. Por eso fue que el tribunal, de manera ajustada a derechos, decretó la medida de prohibición de salida del país. Todas esas cosas deben discutirse en tribunales. Él no tiene que estar haciendo públicas unas cuestiones que son eminentemente en materia de tribunales de protección. ¿Y acaso si la parte... No, para nada. ¿Eso no va a solicitar que él renuncie a sus derechos? Eso no existe en ninguna legislación, que nadie renuncie a sus derechos como padre. O sea, él tiene su derecho... ¿Ellos hablan de un poder...? Es una autorización de salida del país que uno le puede pedir, bien sea él o a un tribunal de protección del niño. Si el padre no lo acuerda, en este caso mi representada es la que tiene la custodia actual de la niña, si él no lo acuerda, entonces tenemos la facultad de acudir a un tribunal de protección y el motivo es que ella tiene trabajo en el extranjero y por eso se quiere, en alguna oportunidad, poder salir del país sin ningún problema, porque la niña tiene que estar con su madre. Ellos interpusieron una apelación, pero la autoapertura a juicio, eso no tiene apelación, es inadmisible cualquier recurso que se interponga contra esa decisión de hacer un juicio, justamente para evitar dilaciones procesales y todo ese tipo de cuestiones. Y aquí en el juicio vamos a demostrar que efectivamente él es culpable y va a quedar condenado. Él se le dio una oportunidad antes de hacerse este pase a juicio a una suspensión del proceso, a la cual no nos oponíamos en el sentido de que hiciera tratamiento psicológico y cumpliera con una serie de medidas para mejorar la conducta que ha venido teniendo. Y al haberse negado, entonces tiene que enfrentar un juicio en el cual vamos a lograr su condena y ya entonces a través de la condena y el Tribunal de Ejecución le impondrán medidas también para que cesen ese tipo de conductas, tratamiento y terapia para evitar que esto siga ocurriendo. Y por último, un llamado a todas las personas, a las mujeres que se sientan afectadas, denuncien ante el Ministerio Público los hechos de violencia, porque efectivamente esta ley está funcionando y este tipo de delitos es importante atacarlos a tiempo, porque de la violencia psicológica pasan a delitos más graves. De repente uno puede considerar que es una cuestión sin mayor relevancia, pero esa violencia psicológica entonces pasa a delitos más graves como es homicidio, lesiones gravísimas. Entonces invito a la persona a creer en el Ministerio Público que está haciendo un buen trabajo en ese sentido. El juez admitió la acusación por violencia psicológica tanto del Ministerio Público como de esta representación y eso es lo que se va a tramitar en el juicio y eso es lo que está demostrado con un informe médico forense no realizado por ningún médico privado, sino por un médico del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas que determinó la violencia psicológica producto de los hechos denunciados, la afectación psicológica y tenemos más de 10 testigos que así lo van a afirmar.